Enhorabuena, enhorabuena, salud. El colon chagásico es una enfermedad, es una dilatación en realidad del colon. Esto es producido por la enfermedad de Chagas. El Chagas es producido por el trypanosoma crucis, por el triotomino, el insecto triotomino que es la vinchuca. O sea, el bichito este que conocemos, la vinchuca, ¿eso es lo que genera esta enfermedad? Ahí comienza todo, te pica la vinchuca y las heces fecales que están infectadas con el trypanosoma crucis. Y entran al torrente sanguíneo, ya sea por los ojos o por una herida que puedas tener. Ingresa al torrente sanguíneo y comienza a desarrollarse la enfermedad que es el Chagas, la enfermedad de Chagas. Doctor, ¿cómo yo puedo darme cuenta que tengo esta enfermedad? ¿Me duele algo? ¿No voy de cuerpo? ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, tienes que definir la fase aguda y la fase crónica. La fase aguda es cuando reciente pica el insecto. Tienes que durar semanas, que tenés malestar general, dolor de cabeza, perdida de apetito, hinchazón en los párpados. Entonces esa es la fase aguda. Cuando te puedes dar cuenta que te picó justamente el insecto. Al margen de todo, que esto ocurre justamente en lugares específicos. Hay zonas específicas como es el Chaco, como es la zona de los valles mesotérmicos, las zonas donde tenés que tener otro tipo de vivencia. Para darte cuenta, son lugares donde tenés casas de adobes, techos de paja, colchones de paja, donde este insecto justamente vive. Entonces ya eso te da cuenta que te pudo haber picado justamente este parásis. O sea, es más común en ese tipo de hogares o de zonas. Exactamente, exactamente. Entonces, esa es la fase aguda, ¿no? Y la fase crónica, vas a venir con estreñimiento crónico, que no vas al baño por varios días. Entonces eso te hace ir al médico. El médico inicialmente te va a pedir, si sospecha en la anamnesis, sospecha que vos vivís en una casa que es de adobe, o vivís en el campo, o vivís alrededor de animales, pues te va a pedir una serología para Chaga. Y ahí comenzamos a desencadenar, digamos, el tratamiento, ¿no? Que después de eso ya viene un colón por enemas, que es para ver la dilatación o el tamaño de tu intestino. Qué increíble, un doctor tiene que hacer una especie de seguimiento, no solo de salud, sino que de todo el entorno, una especie de psicología también. Doctor, ¿y cuáles son las consecuencias que puede acarrear tener esta enfermedad? Bueno, la enfermedad de Chagas justamente va a tener tres órganos afectados. Primeramente el corazón, el esófago y el colon. Y aquí entramos al mediacolon, ya que es una dilatación. Va a perder justamente toda la musculatura y va a comenzar a dilatarse. Entonces el colon se hace una bolsa inerte de materia fecal que le cuesta salir. Ya, y posteriores complicaciones que pudieras tener es la torsión o vólvulo del intestino, fecaloma, que es en realidad lo que a nosotros, los médicos, los colopectólogos, estamos viendo en el día a día. O sea que nosotros pensábamos que era todo lo contrario, que te ibas más de cuerpo. O sea, no vas de cuerpo. No vas. Eso imagino que causa un dolor impresionante en el estómago. La cosa pues es que se dilata tanto el intestino, por eso que es una bolsa grande y va rellenando, rellenando en materia fecal y no sale. ¿Te puede matar eso, doctor? Matar, en realidad no. Lo que puede causar complicaciones, como si es vólvulo, una torsión, que es una cirugía de emergencia y te van a dejar una bolsa de colostomía. Vas a defecar en bolsita, no una colostomía. O sea, te van a poner como una vía, se dice. No, este es un ano contra natura, vamos a decir, donde vas a tener que defecar en una bolsita, pero es reversible. Todos los problemas, justamente estos problemas de colon pueden ser reversibles en caso de que vos llegas a tener una colostomía. Nosotros en el día a día estamos operando, porque somos una zona muy endémica, es una patología de día a día para nosotros. Nosotros operamos, hacemos las recepciones anteriores de esa parte dilatada, volvemos a unir al paciente. Ya se le da una calidad de vida en realidad, porque la enfermedad la vamos a tener constantemente en el torrente sanguíneo. Doctor, hablábamos, antes de entrar al aire, ¿esta enfermedad no tiene cura? La verdad que lo que se tiene en realidad es que se puede retrasar algo, pero no tiene una cura definida. Y respecto al cáncer, ¿tiene alguna probabilidad de que se vuelva cancerígeno o no va por ese lado? No, no va por ese lado, no va por ese lado. Esto es una enfermedad netamente producida por el tripanosoma crucis, que es el vectorcito del avinchuca. Perfecto. Doctor, me gustaría que nos dé, por último, un resumen de la recomendación. O sea, uno de los primeros puntos importantes a tener en cuenta es cuando uno no tiene una, no se va de cuerpo, no va al baño. ¿Es una de las detonantes más importantes? Lo primero que tenemos que hacer es la prevención, tratar de, cuando vivimos en una casa de adobe, pues por lo menos hacer una pintura, un caleado, vamos a decir, pintar con cala para evitar que hayan las hendijas justamente donde se esconde este vector. Por fumigar, usar repelentes en la zona, dormir con un mosquitero, ya, para evitar ser justamente infectado. Posteriormente, la persona que tiene todas estas vivencias o vive en una zona endémica, pues lo ideal es que en el momento de comienzo a tener sintomatología, ya sea que vaya con mucha dificultad al baño o no vaya varios días, ya, entonces, pues que acuda a su médico para que el médico, pues lo pueda orientar un poquito a hacerse un laboratorio de una serología, en realidad, para chaga. Y ya al saber que no tenemos chaga, pues ya sabemos cuál es el factor inicial de nuestro estenimiento, ¿no? Perfecto. Tratar de mejorar nuestra dieta para tener menos sintomatología, ya, o contrarrestar en realidad la sintomatología porque la enfermedad es la que produce el estenimiento. Prevenir es mucho mejor, así que ahí está el consejo más importante respecto al hogar. Muchísimas gracias, doctor Rómulo Calvo, nos acompañó el día de hoy, quedó clarita la cosa, así que bueno, hasta una próxima oportunidad. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muy amable. Bueno, cerramos el tema de salud, importantísimo, vamos con ustedes, chiquillos. Salud. Enhorabuena.